¿Por qué الجaiva es un caballero? ¿Por qué الجaiva es un caballero? ¿Por qué selvina va de la marmilla? ¿Por qué lookin conjunto a ver la marmilla? ¿ikut qué tenía velvetes? ¿Por qué本una es la veleta? ¿En qué plaza yo lo que sé, yo lo que sé? dígame yo no ve que yo no lo sé, cuando me olvidas yo le cantaré, cuando me olvidas yo le cantaré, mientras yo hice de mi voz bajo de la patrilla, cuando me olvidas yo le cantaré, Mi idea la no se le alegra el pezal Calla la campora con el nación Calla la campora con el trastorno Parafrir y alegría La nación, la jode a ver Parafrir y alegría Eso, eso, eso palabra en la marina Todo en tu vida La nación, la jode a ver Queda la llena de vía ¡Iván la maraca! 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 ¡Iván la maraca!